Permiso por todas las actividades que se van a realizar aquí, que sea con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con el esfuerzo que ustedes han puesto, sobre todo la fe y el respeto que se merecen estas culturas tan ancestrales que venimos nosotros conservando desde hace mucho tiempo. Una pacheta significa un lugar de descanso, donde nuestros abuelos tiraban los acullicos, se formaba siempre un acullico y se dejaba ahí en el lugar de descanso y se ponía otro y se seguía hasta otra pacheta. Música 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 Música